Échale pues Ándele Ahí le va pues Yo aquí a un lado los cocineros para hacer el primero en comer A ver que sea Te llamó En las cumbres de un marcado Urrugú, urrugú Te contaba el pago oído Urrugú, urrugú Te volvieras oído No se muestra No se muestra No se muestra No se muestra ¡Vuela, palomita, abuela! ¡Vuela, palomita, abuela! ¡Vuela por esas paleras! De ahí te sabés De lámplenme Aunque te volvieras Urrugú, urrugú Uh-huh, te contaba el palomito. Uh-huh, uh-huh, te volvieras un grito. ¡Ánimo! En las cumbres del baile, muy lejos del palomar, ahí estaba la palomar, llorando sin des. ¡Ven, ven, ven! Curruco, curruco, me encantaba el palomito. Un rumbo, un rumbo, que volvieras un rumbo